Es cierto que si el aire no enfría, en el anterior vídeo decíamos filtros y gas. Pero mucha gente me está preguntando, ¿mi equipo solo tira ventiladora? También es posible, pero eso es un nivel más de dificultad. Pero vamos a explicar. En el momento en el que tú pulsas el mando y le das para que todo funcione, para que se ponga a funcionar tu equipo, necesitas un aporte extra de energía. Porque todo arranca, pega un pico. Ese aporte extra de energía lo da un capacitador, un condensador. Estos capacitadores y condensadores se van muy fácilmente. Y podemos encontrarnos en la situación de que el ramo para que ello funcione, la ruida interior empieza a tirar ventiladora, pero a aquello nos sale el aire frío. Entonces tenemos que mirar fuera, la máquina de fuera, si está ventilador girando o si se escucha el ruido como este. Es como una nevera, que es la que tengo mucho aquí debajo. Si no se escucha el ruido de la nevera o si el ventilador no gira, lo más probable es que nuestro capacitador de arranque se haya ido. En ese caso no tenemos que cambiar. Un capacitador de arranque es una cosa como esta. Es una cosa como esta. En este caso es un capacitador dual. Son dos capacitadores en uno. Tiene tres bornas y cada borna tiene varias conexiones. En los detalles del condensador nos dirá que la que tiene dos bornas es la que tiene 35, 40 o 20 microfaradios. La que tiene tres es la otra, la que tiene dos o uno y medio microfaradios y la que tiene cuatro es el común. Tiene tal cual es la explicación. En este caso tenemos 35 microfaradios y 1,5 microfaradios. 1,5 fan y entre paréntesis un 2 y 3,5 microfaradios y entre paréntesis un 3. 2 y 3 conexiones. La otra buena es la común que tiene cuatro. Cada dispositivo va a constar de tres conexiones. Una va a un lado de la borna y la otra va al común. Las otras dos van al común. En el aire acondicionado vamos a identificar claramente cuáles son las tres que van al ventilador y las otras tres que van al compresor. Pero en cualquier caso, si es un condensador de este tipo, dual, tenemos cuatro que son comunes, una roja que irá al ventilador y la otra roja que irá al compresor. Una vez que las identificamos, las dos que van independientes, también las veremos aquí, condenadas independientemente. Y las cuatro comunes irán al común. En el caso que me ha pasado a mí, no pude encontrar un condensador como este. Entonces, compré dos condensadores. Compré uno de 2 microfaradios y compré uno de 35 microfaradios. ¿Qué hice? Lo que hice fue poner los que van suelos en cada uno de ellos y los comunes puentearlos y hacerlos comunes a través de un puente. Y poco más hay que contar de esto. Esto lo único que hace es le da el push, el empujón que necesita al inicio para empezar a funcionar. Si no se lo da, aquello no puede arrancar. Como se va, pues se queda sin caminar. Lo cambias y ya está. Una cosa importante. ¿Dónde está este condensador? Este condensador se encuentra dentro de la unidad exterior. La unidad exterior, para desmontarla, no tendremos que quitarla del sitio, no tendremos que tocarlo tú. Solo tendremos que quitarla de los estabilitos pequeñitos de roja chapa que van en la caja exterior. Los quitas y eso lo levantas y ya lo vas a ver ahí. No está escondido en ningún sitio. Se ve claramente. Y yo en el caso, puse dos. A fin de un puente. ¡Váme con la gente! Matrix de comunicaciones dañada. ¿Qué? Eso que no está dañado. El aire acondicionado funciona perfectamente.